Vea, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de uno, que ya ande a la casa y le conteste el ativo universal Y le diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que salí a beber Que estoy con mi gente habitada, Colombia Bailando, gozando, bailando, gozando Brinando, 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 vamos Colombia